Soy muy buena en lo que hago, pero con mis rulos, soy una experta. Mézclalos para una aplicación más liviana. Menos peso para tus rulos, mayor brillo y definición. Forma tus rulos de abajo hacia arriba. Aplica calor para un mejor resultado. Domina y dale vida a tus rulos con el poder de un experto.